O sea que si yo no hubiera tenido estos lentes me sacan un ojo Pero como Dios quiso que yo lo tenga, no hay piedra que le llegue al fuerte Acaríncialo De para Joel López Swing Omega El más criminal El dijo que si yo la tiro, vamos a hacer un desorden y yo voy a ser culpable Así que Saludos para Brenda Brenda, Brenda, Brenda Señores, gracias a ustedes Estamos en el top de los Latin Billboard Estamos en el número 10 con la canción que tengo que hacer Gracias a ustedes, tenemos merengue electrónico en el top número 20 de Billboard Media Base Y próximamente estaremos en los primeros lugares porque yo sé que ustedes y nosotros unidos nadie puede con nosotros Próximamente El dueño del flow ¿Qué tengo que hacer junto a Daddy Yankee de Big Boss? El más criminal ¡Sí! Habla sencillo Oye ¿Qué tengo que hacer junto a Daddy Yankee de Big Boss? Vamos a dejar junto a Daddy Yankee de Big Boss? Vamos a dejar junto a Daddy Yankee de Big Boss Para mí la vida no tiene sentido si te vas Acarícielo aquí en Ricky Omega Elena del flow Bebé Oye Díame ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas contigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¡Díame un mega! Que tengo que hacer para que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¡Díame un mega! Que mi vida no tiene sentido Si en un camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo obsesionado contigo Un sueño feo Yo me hice ayer En el que tú más estabas lindas Cuando yo te atrolo Dando fuerza, me acomodo Sé que muchos te quieren robar Pero al momento no le pueden llegar Sigo lejos, yo baileo Lecafeo, sí complejo Te sigo buscando ¿Dónde será que tú estás? ¿Dónde será que tú estás? Un aplauso para Bruno ¡Vamos! ¡Vamos! No se oye! ¡Viva! ¡Ya listo! ¡Acaríciala! ¡Viva! ¡Qué odio mami! La vida no tiene sentido Si el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mirar Yo vivo desesperado Yo sesionado contigo Mi sueño feo Yo me hice ayer En el que tú me estás abatida, mujer La vida estoy solo Yo no estoy solo Y ahora estoy solo Y no encuentro el amor Y ahora estoy solo Y ahora estoy solo Te sigo buscando ¿En dónde será que tú estás? Abusadora ¡Ey! Me tumbarle el merengue Me rubarle el Santo Domingo Mi corillo, mi corillo, mi corillo ¡El pulque! ¡El pulque! ¡El pulque! ¡El pulque! ¡El pulque! ¡El pulque! Bueno, 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 la bulla pa'l fuerte, el fuerte, el fuerte, el fuerte, como dice, el fuerte, el fuerte, la bulla pa' Omega. Bulla pa'l Fuerte, ya un fuerte, el fuerte, el fuerte, el fuerte, como dice, el fuerte, el fuerte. ¡Joy López! ¡Qué! ¡Esta toma! ¡Chulo, yey! ¡De corazón! ¡Presente! ¡Qué! ¡No! 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 ¡Nos he leído en ti! ¡Van a tirar de uno! ¡No, te uso! ¡Que trabajo sobre mi cuerpo! ¡Polo cerro bien! ¡Y para dispararme a su pose! ¡Tiemblan sus manos! Caminando por el sendero de egoímo Doce personas que se acertan a casi mismo Siento yo que ya no estaba tan solo Rezándole al señor porque se me dio Disnoro la forma inscrita de mi oferta Pensándole criticando Yo lo que entiende, no entiende Si hablan mierda de mí Esa no es la manera en que van a subir Para amarte al canique y darme Y al tenerme de frente No son tan hombre Para ti al menos Me viso y trago dos Sobre mi cuerpo Bueno mi gente, esto es todo por hoy Muchas gracias Ponle mambo, ponle mambo Venga, venga, venga Dale, y dale, y dale Y dale, y dale El fuerte, el fuerte Llega Muy bien Vamos a ver con eso todo lindo El fuerte El fuerte Bueno Vamos a ver con esa Queda mucho más De este festival Santo Domingo Dice Dominicano 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 El fuerte ¿Y dónde está la mujer? La mujer La que manda La noche apenas comienza Festival De querer que salgo Domingo Lugar El nombre es rock Buya, 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 buya Buya, 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 buya